hola qué tal a todos mi nombre es carlos maravilla solamente este video es para que tengan cuidado con los efectos secundarios de la vacuna porque les digo esto porque hay personas que me han consultado con cefaleas dolores de cabeza osteomialgia dolor de todo el cuerpo fiebre muy intensa vómitos mareos y me dicen dos días antes me puse la vacuna y ahora estoy con estos síntomas pero al revisar al paciente y hacerle una buena historia clínica nos damos cuenta que hay otra enfermedad de por medio se realizan exámenes por ejemplo la última paciente que vi tenía una infección de biobinarios que coincidía con la sintomatología y que precisamente coincidió con los días de su vacunación así que no siempre todos los efectos secundarios de la vacuna van a aparecer si es verdad que están notificados pero no todos van a aparecer hay que tener mucho cuidado también a la hora de decirle a sus familiares amigos que usted tiene un efecto secundario de la vacuna porque lo que va a pasar es que ellos no se la van a querer poner es mejor consultar y verificar si es realmente un efecto secundario de la vacuna o es sintomatología de una enfermedad muchas gracias cuídense adiós